Auspician este programa Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llegará gente del campo, traerá noticias del monte Si llovió pelas azules y el santo ve las azules ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Río Cuarto Agro En esta edición compartiremos con ustedes notas realizadas en el remate televisado de Alfredo de Simondino el pasado jueves 28 de mayo Estamos cubriendo por ustedes un importante remate televisado Hoy 13.000 vacunos se venden en forma televisada desde la rural de Río Cuarto y para todo el país a través del canal rural Y bueno Federico, hoy estamos ante otra fiesta ganadera y yo creo que la tercera consecutiva por parte de Alfredo de Simondino con ya casi 50.000 vacunos vendidos ¿Cómo estás Gaby? Buenas tardes a todos Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos por los precios que estamos haciendo Todavía aún se está rematando Así que bueno, venimos con unos valores que en el mercado está firme, o sea, la ganadería está firme Yo creo que esto de la incertidumbre de lo que está pasando con el sector económico en todo es lo que nos está apoyando muchísimo Pero bueno, bien dijiste vos, estamos con un número bastante importante Televisadas llegamos 31.000 cabezas ya rematadas Más todas las cabezas, viste, que se han rematado de manera directa O sea, que se han vendido de manera directa Pero bueno, nos acompañó hoy el día La verdad que eso nos acompañó también mucha gente Mucha expectativa Estuvimos durante la semana muchos llamados Muchos lotes que la gente iba preguntando sobre los lotes que estaban en página Así que no, no, la verdad que muy bien Creo yo, viste Los remates por internet están funcionando muy bien Pero cuando se trata de un remate televisado por Canal Rural Y es impresionante Cómo se mete este evento, este remate, esta subasta en el ambiente agropecuario No, sí, totalmente O sea, sin lugar a duda Ya veníamos con esto, con esta modalidad de trabajo Lo hablo por nosotros y también por todos los colegas Pero bueno, creo que el protocolo nos obligó a todos A unirnos y a trabajar de esta manera La verdad que sí Ahora lo que marca tendencia es el remate televisado Y por supuesto, como dijiste vos, viste Creemos y estamos conscientes de que esta medida vino Para que la adoptemos Tanto nosotros como la parte vendedora Y la parte compradora O sea, el productor El productor es como que acató la medida De la cual estamos ahora para sacar la hacienda Para ofrecer su hacienda Para vender de mejor manera Así que bueno, para mí es una medida que llegó Para quedarse Más allá de que, como te lo dije recién Tenemos la medida a la cual nos tenemos que ajustar Pero va a ser para mí Una nueva modalidad Que se va a implantar en muchos casos, me parece Ahora, aquí creo que cuenta La seriedad de la casa cocinataria En este caso de Alfredo S. Mondino Que lo que vende Lo que se ve por la televisión Es lo que va a ir al campo después No, no, sí, totalmente Sin lugar a duda O sea, nosotros Trabajamos sobre la hacienda que se filma En todos los lotes que vendemos Desde el primero al último Desde la hacienda gorda La invernada Lo que es vientres O sea, sale a la venta Es lo que se carga Y lo que se entrega O sea, no hay lugar a duda de nada Pero no solamente, o sea Nosotros, sino que, qué sé yo Lo sé, lo conozco también En muchos colegas Se ha transparentado el sistema, me parece Sí, es una manera muy prolija Que hemos adoptado Como te decía recién Lo adoptó el productor Vendedor Lo adoptamos nosotros Para transmitírselo A la parte compradora Y el comprador lo adoptó también Hay mucha transparencia Siempre se hace todo Lo que es Con algún cambio Se anuncia O, bueno, las pesadas Van todas sobre balanza pública Y la calidad de hacienda Que se ofrece hoy Mirá que estamos ya Al 80% de la zafra Que ya ha salido Queda un 20% restante Pero a mí lo que me sorprende Hoy en día es eso La calidad Y la magnitud Mucha hacienda Mucha invernada todavía En consignación Mucha hacienda para salir Y con excelente calidad O sea, muy buenos lotes, ¿no? Federico, te tiro un solo número Hoy casi 4.000 terneros Machitos ellos Hicieron 120 pesos De promedio por kilo vivo Me parece que es todo un número Que muestra a las claras El interés del productor Por calzar sus activos En algo real Claro, totalmente Como yo te decía, viste Esto del problema Yo creo que el problema Que tenemos sin resolver En esta economía En que día a día, viste Estamos frente a un desajuste Vos sabés que la plata que está Tiene un valor Y que mañana O la semana próxima Tiene otro valor De que el maíz estaba muy alto De que ahora el maíz está bajo De que nos pasa cotidianamente A todos A los inversionistas Al productor O sea, qué sé yo Es como Creo que es como decís vos Es una manera Hoy en día La hacienda La ganadería Es una manera De invertir En algo Que me parece Que siempre Está estabilizado Algo que te da estabilidad ¿No? Bueno, ya estamos Comenzando Me parece a mí A retirarnos de la zafra ¿No? Hoy diríamos que estamos Ya en la mitad pasada De la zafra Y estamos enfrentando Un invierno Que todavía no sabemos Cómo va a venir En línea general Es como ves El productor de tu zona Mirá Yo la verdad que Bueno, trabajo En la zona Sur De, digamos De Córdoba Sectorizado O sea, sé En el sector nuestro Que es el campillo De la casa central La casa madre Tuvimos, digamos Un año Justo Pero positivo ¿No? O sea, no fue Lo que fue Más Si te vas más al sur Lo que es la pampa O el oeste De Villa Valeria Para el oeste Hubo Hubo campos Que sufrieron Mucho de la seca Hubo lugares Que estuvieron Muy condicionados Climáticamente ¿Viste? Y que se vieron En momentos Obligados A ajustarse A achicarse En rodeo Eso me pasó Mucho Con muchos Clientes Que tienen Sus rodeos Ya deseleccionados Y rodeos De años Cerrados Y bueno Optaron por la medida ¿Viste? Ya hace 4 o 5 meses Atrás Que tuvieron que Bueno Achicarlo O lo que siempre Van dejando Como vientre Como plantel Tener que salir A venderlo Pero bueno Como les digo La zona Sufrió una Sufrió una seca Que se notó Muchísimo Pero Pero bueno Ahora Como que se ajustó Un poco El tema del clima ¿Viste? Llovió Hace un mes Y medio atrás Llovió Más o menos Parejo ¿Veremos trigo En la zona En el suroeste De Córdoba? Yo creo que muy poco No, no, no Trigo no Yo creo que No es zona Más Como antes Estamos Levantando Las cosechas Ahora de soja Maní Bueno, ni hablar Y maíz Así que Pero trigo hace mucho Lo que sí vi en campo Y que me alegró muchísimo Fue el tema De girasol Que hace muchísimos años Que no veía En la zona nuestra Tuvimos 3 productores Con unos rindes Muy buenos En lo que era Cosecha de girasol Cosecha de girasol